¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender a tocar Imagine de John Lennon. ¿Te gusta la idea, verdad? ¡Pues vamos a ello! Pues bien amigos, vamos a empezar viendo la intro, que suena así. Y ahí, tal como has visto, solamente utiliza tres acordes. El primero es un Do mayor. Después daremos Do mayor séptima, que simplemente levantamos el dedo índice. Y el tercer acorde es Fa mayor, que ya colocamos la cejilla y el resto de dedos. Y ya tenemos los acordes de la intro. Fíjate. Do mayor. Do mayor séptima, Fa. Así de fácil. Do mayor. Do mayor séptima, Fa. Y el ritmo también es muy sencillo, porque es simplemente dando rasgueos hacia abajo. Y el truco es que acentúa el golpe 1 y el 3. Los otros quedan como sueltos. Fíjate, sería así. Tres y... Un, 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 un Seguimos Do mayor Do mayor séptima Fa Do mayor Do mayor séptima Fa Ahora llegamos a lo que sería el puente que hace así Fa Do Re menor y Do Sol mayor y Sol séptima Los acordes son esos que has visto y el ritmo de antes Vamos a hacerlo otra vez despacito Tres y Fa Do Re menor Do mayor Sol mayor y Sol séptima y volveríamos a empezar la segunda estrofa que no lo vamos a hacer entera porque es exactamente igual que la anterior haría esa segunda estrofa y repetiría el puente y entonces es cuando llegamos al estribillo donde utilizamos solamente cuatro acordes el primero es Fa después Sol Do mayor y Mi mayor y el ritmo que vamos a hacer es el mismo que hemos aprendido lo lleva durante toda la canción vamos a tocarlo despacito fíjate Tres Sí Final Final Fa Sol y Do y ahora volvería a empezar así y para hacer esa frase pues empezamos dando en traste tres de la sexta cuerda con dedo anular ahora damos quinta al aire y pulsamos en traste dos de la quinta con dedo corazón y ponemos Do mayor para volver a empezar con la canción y ya simplemente repetiría lo que es la estrofa el puente del estribillo y acabaría la canción ahora te voy a dar un truco para el estribillo para que te suene más como la canción original y es que metemos un par de acordes más empezaríamos en Fa ahora hacemos Do mayor y hacemos Do mayor séptima Mi y Mi séptima metemos esos dos acordes nuevos son un poco rápidos así que mira como son Fa Do 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 mayor séptima Mi Mi séptima Do Do mayor séptima Mi Mi séptima y esto pues con el ritmo de antes amigos Un, dos, tres Bueno amigos ya es cuestión de que ustedes lo practiquen por supuesto les recomiendo que lo hagan junto al vídeo de demostración les dejo el enlace aquí abajo nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Viva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!